A ver, poco más de 40.000 contagios en las últimas 24 horas reportados en lo que parecería ser ahora sí una tendencia a la baja. Claro, a la baja en esta tercera ola de COVID en Argentina y veamos qué pasó en la primera semana de febrero, comparándola con lo que había ocurrido en enero. Ahí está, la primera semana de enero, la 1, hubo 68.775 casos por día en promedio. La segunda semana fue hasta ahora la de mayor cantidad de casos de toda la pandemia la segunda semana de enero, con 113.877 casos por día. Pasamos a la tercera semana, bajaron un poco con unos 107.000 casos diarios en promedio. Y la semana pasada, marcado descenso con 82.447 casos por día. Ahora tiremos en cifras la primera semana de febrero, que termina con más de la mitad de los casos, un promedio de 40.535. Si hablamos de fallecimientos, esta semana subió levemente el promedio en relación a la semana pasada. Claro, enero arrancó con un promedio de 36 muertes, siguió con 68 y subió a más del doble, 153. El mes termina con un promedio de 243 muertes diarias. Siempre nuestras condolencias para las familias que perdieron sus seres queridos hasta ahora. Febrero parece mantener la tendencia con un promedio de 255 fallecimientos por día. Y tal vez podemos arrancar por ahí, Dani, cómo explicar que las muertes, por decirlo de alguna manera simple, llegan más tarde que las internaciones. Hola Rodi, hola Cris, hola a los que están en casa. Sí, las muertes llegan más tarde, habíamos dicho, son dos curvas que van desplazadas. Primero vienen los contagios, después los fallecimientos, porque como bien sabemos, cuando alguien se interna, la evolución de la enfermedad hace que el desenlace fatal se produzca entre 3, 4, 5 semanas. Pero bueno, estos números de contagio son buenos, si bien es cierto que muchas personas no se van a testear actualmente. Los números reales deben ser otros, esto pasa en todo el mundo. Pero bueno, la verdad que es bueno, son buenas noticias. Estábamos esperando un quiebre y en este momento Rodi y Cris, los que están en casa, estamos teniendo una curva de contagio en descenso, una cierta estabilidad o leve aumento de fallecimientos, pero que está hablando de lo anterior. Y queremos llegar, seguramente usted y yo, el que está en casa también, a un otoño feliz. Y para eso tenemos que vacunar, es vacuna, no hay otra cosa. Doc, enseguida seguimos, regresamos con vos para preguntarte algunas otras cositas que le interesan mucho a la gente. Ahora regresamos. No te vayas, sí, hacemos una pausa.